Asimismo, no corre el 5, Alejandra Jimena. Se da la partida de la undécima del programa, mil metros de la distancia. Inmediatamente, Ploy Shiloh por el medio busca la punta. En el segundo lugar se ubica por el lado de afuera, Acher, que iguala y domina. Avanza por dentro, Amazing One. En el grupo se aprecia a Katanga, luego ha quedado Yunicua. Va recorriendo los primeros 300 metros, tres peleas en la punta. Amazing One, Ploy Shiloh, que lo hace por el medio. Muy cerca marcha Acher, por fuera lo hace Yunicua. Por dentro gana terreno Katanga, luego lo hace Verdi. Faltando exactamente 300, Ploy Shiloh, Amazing One, Yunicua que lo hace por fuera. Muy cerca marcha Katanga. Último 150, Ploy Shiloh está dominando, Yunicua pasa al segundo y se acerca. En el tercer puesto va quedando Amazing One. Faltan 100, Yunicua por fuera, Ploy Shiloh por dentro, cabeza a cabeza. Faltan 30, Yunicua por fuera. Por dentro Ploy Shiloh llega a la meta. Tercero en línea, Rafa con Katanga. Encima Amazing One, más atrás remata Acher. Luego Verdi. Llegada de fotografía en la décima de programa. Entre el número 6, Ploy Shiloh. Y el 7, Yunicua con Nilton Guevara.